Las víctimas mortales por el lanzamiento de un misil ruso contra un edificio residencial en la localidad de Dnipro se elevan a 40, entre ellas tres niños, mientras que 46 personas permanecen desaparecidas tras el ataque que ha causado 75 heridos, informan este lunes fuentes de servicio estatal de emergencias. Un total de 39 personas fueron puestas a salvo, entre ellas seis menores de edad, durante las operaciones de búsqueda y rescate, en tanto que los psicólogos del servicio de emergencias han prestado asistencia a 98 damnificados y los servicios municipales han retirado más de 8.000 toneladas de escombros y 41 vehículos dañados. Por la noche los rescatistas sacaron varios muertos, más de debajo de los escombros, de un edificio de gran altura destruidos por un cohete ruso. Entre los muertos hay dos niños. Algunos residentes pidieron ayuda con luces en sus teléfonos. Continúan sin parar las operaciones de búsqueda y rescate y el desmantelamiento de elementos estructurales peligrosos. Seguimos luchando por cada vida, dijo el líder ucraniano. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia dijo el domingo que logró su objetivo. Todos los objetivos designados han sido alcanzados. El objetivo del ataque se logró, dijo un comunicado publicado en Telegram. Somos más que noticias. Más que entretenimiento. Más que entretenimiento. Más que deportes. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.